Así han aterrizado en la música los concursantes de OT-2017. Varios de ellos ya han publicado sus primeros singles después de su salida de la academia. Este viernes Aitana Ocaña publicaba su primer single, Teléfono, causando división de opiniones. Desde alabanzas por lo maravilloso del tema hasta críticas de aquellos que se mostraban decepcionados por el arranque de la finalista de Operación Triunfo 2017 en su carrera musical. Como ella, otros tantos de sus compañeros también se han tenido que someter al veredicto del público con sus primeros trabajos con mejor o peor suerte. Pero más allá de eso lo cierto es que todos ellos están cumpliendo su sueño tras su paso por el programa, aunque de momento no todos hayan lanzado sus canciones. Todavía no sabes quién es. Miriam quedó tercera finalista en la pasada edición de Operación Triunfo y desde entonces no ha parado de trabajar. Sus comentarios sobre Vis a Vis le valieron para que sus seguidores realizasen una campaña vía redes sociales que convenció a la propia ficción para convertirla en voz de su tercera temporada. Así surgió Hay algo en mí, el primer single lanzado por un triunfito desde su salida de la academia. Algo más de un mes después fue el turno de Cepeda. Llamado a ser el nuevo Antonio Orozco, este gallego enamoró a la audiencia con su Esta Vez, una canción de amor que le ha valido para afianzar sus primeros pasos en el mundo de la música. Sus fans siguen fieles al estilo del cantante y así se puede mostrar con su primer disco, Principios, el cual es disco de oro. La sintonía gallega continuó con Roy, tercero en publicar su primer single al mercado. Por esta vez rompió la tónica de Miriam y Cepeda mostrando un ritmo mucho más rápido, más movido. Tal vez podría entenderse como una similitud hacia la personalidad del artista, pero en cualquier caso quien más y quien menos ya ha bailado alguna vez esta canción. Los ritmos latinos llegaron con Mireya Bravo y su corazón vendió, su primer single. La andaluza publicó también a la vez su disco, una variedad con respecto a sus compañeros que también puede observarse en el contenido de las canciones. Aunque si una de las concursantes de Operación Triunfo 2017 ha hecho levantar del sofá a todo el mundo ha sido Ana Guerra. Su tema ni la hora junto a Juan Magán es el que más éxito ha tenido en cuanto a visualizaciones en YouTube y su viralidad ha traspasado el océano. Un hecho que no sucedió con El Remedio, canción también publicada con la que intentó representar a España en Eurovisión pero que pese a las buenas cifras se ha quedado en segundo término. Viralidad precisamente es lo que tuvo ya no quiero nada de Lola Índigo, Mimi. La crítica unánime en torno al lanzamiento de su primer single fue también proporcional al número de visualizaciones en YouTube, más de un millón en menos de 24 horas. Todo un logro que, no obstante, ha superado a Itana en menos de 12 horas desde su lanzamiento. Era uno de los lanzamientos más esperados y así se ha demostrado. Bien por curiosidad o bien por seguimiento, a Itana Ocaña y su teléfono ha llegado al mercado con mayor diferencia de opiniones pero con el éxito que se esperaba de la finalista de Operación Triunfo. Pasará lo mismo cuando Amaya, finalmente, dé a conocer en lo que está trabajando. Y lo más importante, ¿quién será el próximo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!